Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Elías Azbún y bueno, les espero dar esta buena noticia que esta oportunidad que se me ha presentado de aperturar el concierto de Alejandro Fernández este próximo 28 de abril, sábado 28 de abril, habrá una sorpresa especial también un invitado, un artista salvadoreño, talento, así que ustedes pendientes a partir de las 8 de la noche los esperamos ahí en el Estadio Mágico González. Nos vemos este próximo sábado 28. ¡Gracias!